Toda mi vida se apaga, mi mundo se ciega Amor es pedirte y gritarte que vuelvas Que estoy de bajada, mi alma está en quiebra Hoy quiero pedirte y gritarte que vuelvas Amor es decirte mi amor, que vuelvas por favor Que soy un alma en plena muerte Amor es decirte mi amor, que vuelvas por favor